Biografía de la pintora Georgia O'Keeffe Esta famosa pintora nació en 1887 y murió en 1986. Fue una pintora estadounidense conocida por sus representaciones de flores, paisajes y formas abstractas que la convirtieron en una de las artistas más importantes del arte moderno en Estados Unidos. Nació en Sun Prair, Wisconsin y estudió arte en Chicago y Nueva York. O'Keeffe se destacó por su estilo único y su capacidad para capturar la esencia de sus sujetos a través de una combinación de formas simplificadas, colores vibrantes y composiciones audaces. A menudo se asociaba con el movimiento de precisión, un estilo artístico que enfatizaba la precisión y la claridad en la representación de formas y figuras. Una de sus series más famosas de O'Keeffe es su serie de pinturas de flores, en las que representaba flores a gran escala que les daba un sentido de monumentalidad y sensualidad. Esas obras la convirtieron en una figura destacada del arte estadounidense y en un ícono del arte moderno. Además de sus flores, O'Keeffe también pintó paisajes del suroeste de Estados Unidos, especialmente de Nuevo México, donde vivió gran parte de su vida. Estas pinturas capturaban la vastedad y la belleza de la región, así como su conexión espiritual con el paisaje. O'Keeffe